Se cuenta solo, o sea, a ver, no saben dónde hay una lista, no pueden ni siquiera prevenir que le roben, o sea, a ver, esa es la suma de todas las desgracias para esa pobre gente que no tiene ni siquiera idea de funciones administrativas, de lo que es respetar al funcionario, al personal, lo que es ilegal, inconstitucional, es la suma de todos los errores que están haciendo en este momento y creo que no encontró mermelada, insisto, la dictadura.